Y en esta oportunidad vamos a hablar de la naturaleza, sí señor, y yo tengo hoy pues un invitado súper especial, es una persona que está comprometida con la naturaleza, pues es un placer para nosotros presentar al señor Jesús Moreno. Buenos días Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días Jacqueline, un placer, encantadísimo. Bueno, si hablamos de macadamia, es una fruta que no es tan común, ya la gente está empezando a buscar, a consumir por las propiedades que tiene, pero háblame un poquito de qué a usted lo motivó a cultivar macadamia en las lomas de República Dominicana. La macadamia es la nuez más fina del mundo, la reina de las nueces, y resulta que tenemos tierras especiales, condiciones especiales, y me motivé cuando en un entrenamiento en Incae, apoyado por la Universidad de Harvard, vi una presentación de un proyecto de macadamia y vi los impactos sociales y ambientales. Y le agregué que macadamia en la loma, nosotros también a esos impactos sociales le agregamos la inclusión social y la biodiversidad orgánica. O sea, que nosotros estamos logrando sabores profundos, sabores especiales premium con nuestra macadamia, con el modelo agrícola que estamos trabajando. ¿Y cuál ha sido el aporte que ha dado el árbol de macadamia a las montañas dominicanas? El aporte más importante, Jacqueline, es que montañas que estaban degeneradas en San José de las Matas, en Constanza, hoy están en un proceso regenerativo, recuperando su biodiversidad, recuperando su protección, su capacidad de guardarnos aguas a todo el país. Yo sé que hay retos que ustedes emprenden en este proyecto y que, pues, de verdad nos gustaría saber. ¿Cuáles son esos retos? El reto realmente más fuerte que tenemos es el intento, la propuesta de macadamia en la loma, de que el público entienda que su alimentación es la que está destruyendo el planeta y su alimentación puede reconstruirlo, regenerarlo. Y esa es la misión de macadamia en la loma a través de su oferta, de su propuesta, como dar a conocer que tenemos el poder los seres humanos a través de la alimentación, de reconstruir montañas dominicanas que son tan lindas y nos guardan ese tesoro que es el agua, la biodiversidad. Guau, me encantó eso. Yo lo felicito, felicito todo ese proyecto, qué bonito. Y usted dijo algo bien especial que tenemos que aprender y es que nuestra alimentación puede ayudar al saneamiento del planeta. Comiendo sano vamos a producir productos sanos que van a ayudar a la tierra. Qué lindo está eso. Bueno Jesús, les felicito, gracias por estar con nosotros en el programa y muchísimos éxitos en el proyecto Jesús y de verdad que bueno, para adelante, para adelante. Un abrazo.